A ver chicos, te he pensado hacer una intro, vale, una intro de gasonteo, bailando con una música Pero es que no, no estamos de gasonteo Vale, eh, antes de ir con el vídeo, si queréis que suba ya el siguiente SBC lo más barato posible Hoy en el canal, o sea, cuando se suscriban 70 personas, vale, actualmente somos 23.558 Pues en cuanto se suscriban 70 personas o este vídeo llega a 200 likes, tendremos nuevo SBC en el canal, vale, así que nada Y enfoca, también tengo que deciros que abajo en la descripción, vale, tendréis la aplicación de fútbol OneFootball es una aplicación, vale, que te vienen resultados, información de fichajes, lesiones, rumores, todo, abajo en la descripción Y bueno, eh, estáis viendo la historia, ¿no? 7 ganados y 5 perdidos No tiene nada que ver el juego con la demo O sea, yo no estoy llorando de que el FIFA, eh, sea una mierda Si se me va a dar, si se me ha dado mal, se me ha dado mal, ¿vale? O me interesa la demo, el juego puede cambiar, eso está claro Pero quiero decir, me estoy quejando de mí mismo O sea, es que esto es peor que el año pasado, no es coño Vale, ¿cuál puede ser la causa de estas 5 derrotas? He jugado un partido de Mission Rivals y ese partido lo he ganado, ¿vale? Pero lo demás es todo food draft De hecho, ahora estamos en el tercer partido Pero tengo que deciros que este año la química parece ser que es más importante que todos los años O sea, es que la química, ahora sí que son los padres Me ha dado por hacer un food draft con química más o menos Fijaros que ahora tenemos 91 de química y estamos en el segundo partido El partido de Mission Rival lo gané, ¿vale? Me he ajustado, fue de 2-3 Pero jugando mucho mejor Con un equipo de 97 de química Entonces, yo que vosotros Si hacéis un food draft Si hacéis una plantilla, obviamente Hacer la conciencia de química, ¿vale? Porque se nota muchísimo Y ya sabéis que yo quiero jugar todos los food draft Para guardar los sobres del tirón Y abrirlos en un vídeo o directo, ¿vale? Ya veremos También, no sé si la recompensa de Division Rival son esta noche o mañana ¿Vale? Porque creo que era un martes, miércoles Entonces, ponlo en un comentario si alguien lo sabe seguro Para jugar de Division Rival, ¿vale? Y nada Vamos con el SBC Esto tengo que deciros, ¿vale? Que FIFA cuesta muchísimo meter un gol O sea, es que es una barbaridad O sea, es que es flipante No sabéis la que cuesta mayor un gol Y en este caso Vamos a hacer el SBC de Quadruple, ¿vale? Es una plantilla muy, muy barata Que vale 25.000 monedas Y os voy a enseñar las monedas Vamos a contarlo de todas formas 500 monedas Foster 900 Vosotros vais a ir viendo al jugador, ¿no? 1.500 2.100 2.600 3.300 3.300 3.8 4.3 5.000 monedas 5.500 6.000 Y ya está 6.000 monedas Por un sobre del jugador de tesoro premio Un sobre de 25.000, ¿vale? Y nada No hace falta la altad No hace falta nada más Ni... Ni cambio de posición Ni nada por el estilo Si este jugador, ¿vale? Sobre todo este Que es el más caro O el que estaba más extinto El Ruiz este de bronce Con que pongáis un medio centro ¿Vale? Un medio centro De la liga mexicana O vale Cualquier medio centro De la liga mexicana Y que sea mexicano Os va a valer Así que nada Enviemos plantilla Y este sobre ¿Vale? Este sobre También lo vamos a guardar Para ese vídeo ¿Vale? No lo voy a abrir ahora No vamos a ver lo que nos va a tocar Pero Os voy a enseñar Los sobre que tengo Y de que uno se va a ver 25 ¿Vale? El sobre jugador de los premios Os enseño lo que os trae Lo que contiene el sobre Por si alguno no lo sabe Son 12 jugadores ¿Vale? 12 jugadores Y 3 de oro brillantes Creo que la probabilidad En los sobres gratis No se puede ver Porque como estoy viendo No sale Ni los de 7500 Y sin embargo Aquí sí que sale ¿Vale? La probabilidad Ahora mismo de 4 con 7 Ha subido 2 décimas más De cuando salió el juego Así que bueno Espero que os guste el vídeo Suscribiros Que no se nos estáis Después a la tarde Tendremos otro vídeo más De Division Rival Jugando los partidos Que nos quedan Y nada Pues esta noche Si queréis directo Me lo ponéis en los comentarios Hasta la próxima chicos Adiós Adiós Adiós